¡Aquí tenéis a vuestro campeón! ¿Te has preparado para tu muerte? Yo sí. ¡Vamos allá! ¡Soy líder de salto! Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. El siguiente anillo está lejos y la victoria, más aún. ¡Sugiero que aterricemos aquí! ¡Enebigo avistado! ¡Allá vamos! ¡Conmigo! ¡Estoy explorando por allí! Atención. Anillo en movimiento. Morir fuera del anillo sería... absurdo. ¡Atención! ¡Primera sangre! ¡Ah! ¡Primera sangre! ¡Aquí empieza todo! ¡Aquí hay un cerrojo para escopeta! ¡Nivel 3! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Nivel 1! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Trampa de gas desplegada! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Aquí hay una escopeta EVA! ¡Vamos! Aquí hay una mejora de arma. Colocando trampas de gas. Aquí hay una mejora de arma, estrangulador. ¡Lo necesito! ¡Muchas gracias! Tomo nota de tu gratitud. Aquí hay un estabilizador de cañón. Aquí hay una Spitfire. Eso me irá bien. ¡Muchas gracias! ¡Estoy contigo colega! Aquí hay una mejora de arma. Selector de fuego. ¡Nueva parca! ¡Atentos! ¡Investigamos por aquí! Entendido Colocando una variable independiente Parece que ha pasado alguien por ahí Muy bien Vamos aquí No importa Allí hay un bot de carga Por si queréis algo ¡Me cargué un bot de carga! Deberíamos investigar aquí mismo Aquí hay una mejora de arma ¿Ah? Variable independiente añadida Colocando trampa de gas Yo digo que vayamos por aquí ¡Oye! ¡Me están disparando! Aquí hay una mejora de arma Estrangulador ¡Me disparan! Colocando trampa de gas Trampa de gas desplegada Recargando escudos Atención Tenemos una nueva parca Hay una nueva parca Un insecto Significante más en mi óptima ¡Eh! ¡He abierto la cámara! Podría estar bien Trampa enemiga Atención Colocándote Sí Enemigo avistado Trampa enemiga ¡Atención! Colocando una variable independiente Entendido He detectado un sujeto ¡Me disparan! ¡Lanzo termina! ¡Lanzo termina! ¡Lanzando una granada de fragmentación! ¡Lanzando electroestrella! ¡Lanzando granada me permita! ¡Lanzo termina! Los escudos están recargando Recargando escudos ¡Recargadme! ¡Me están disparando! ¡Enemigo fuera! ¡Ese era el último! ¡Los hemos restado de la ecuación! ¡Vcrowd! ¡Incidado! ¡Vigilaré este punto! Una variable independiente Trampa de gas desplegada Variable independiente añadida Vigilaré este punto No dejaré pasar a nadie Vamos aquí Variable independiente añadida Aquí hay una puerta cerrada Trampa enemiga, atención Yo digo que vayamos por aquí Trampa enemiga, atención Voy a investigar justo aquí Olvídalo Voy a aislar esta área Subjeto detectado Correa, vamos por aquí Recibido Listo colegas, sujeto eliminado Derribé a un su... Que ha listado a uno Trampa de gas estrenada Contacto con amenaza Vayamos a... Disparamos Oye, entretas disparando Listo colegas, eliminamos a todo el pelotón Esa eliminación fue... Gratificante Recargando mis escudos Vigilando este punto Acancemos hacia este sector Aquí hay una puerta cerrada Ronda final Ronda final Ronda final He detectado un sujeto aquí Trampa de gas desplegada La barca ha sido eliminada Quedan 45 segundos para que se cierre Aquí hay una puerta cerrada Estamos cerca 30 segundos Quedan 10 segundos El anillo está cerca Aquí hay una puerta cerrada Quedan a través de la puerta cerrada Aquí hay una amenaza Descita la entrada Recuerda Amigna cerca Solicitando ataque aéreo Escudo cópula desplegado Sois los campeones de Apex. Sois los campeones de Apex.